Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends, soy Fazeback y chicos, hoy os traigo la primera partida que he ganado con Revenant y además es usando el sniper nuevo. Hay que decir que me ha gustado bastante, pero aún así creo que entre él y el longbow deberían toquetearlo un poquito más el nuevo sniper porque considero que al gastar una batería te debería dar más beneficio ya que es durante X tiempo, por lo que creo yo que deberían bufar el tema de que cuando usas una batería quitar más daño. Por lo menos eso creo yo, ya que cuando lo usas usando una batería quitas 100 de daño. En esta partida no lo puedo hacer porque no tengo baterías, ¿vale? pero ya en otras partidas que, por ejemplo, que veréis mañana sí que lo uso y solo haces 100 de daño al escudo y eso te gasta una batería por lo que no compensa demasiado, entonces yo lo tocaría un poquete. No sabemos qué va a hacer respawn al respecto, pero yo lo tocaría un poquete. Hoy os dejo una partida en la que no he editado nada, ¿vale? Os la subo entera porque muchas veces me la habéis pedido y quiero ver si os gusta más así o recortando las mejores partes como he hecho hasta ahora. Esta es totalmente entera, explícita, tal y como viene del directo, así que vosotros me decís si las preferís así o si preferís que las recorte. Aprovecho también para deciros de que hoy vamos a estar también jugando, lo tenéis abajo en la descripción, vamos a seguir dándole caña a Revenant, me está gustando muchísimo, muchísimo, creo que tengo un nuevo mine y os espero a todos, chicos. Tenéis el enlace en la descripción y lo he dicho, gente, muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando, de verdad, que no os merezco joder, os quiero un montón, os dejo con el vídeo. ¿Eso es portátil para streamear? Sí, tío, Shark. Por eso no puedo streamear a mejor calidad y tal, es lo que me quiero cambiar. Vamos a caer ahí. Creo que es un portátil, imagino, ¿no? Sí, es bueno. Es bueno, pero aún así es un portátil. O sea, por muy bueno que sea un portátil, no es un PC de sobremesa, ¿sabéis? ¿Cómo apostar? Pero esperaba más OP. Sí, no está, pero prefiero que esté así. Prefiero que no esté overpowered, ¿sabéis? Me gusta así. Me gusta así. Servidor... ¡Oh, vale! Servidor decente, ¿eh? Me ha dado esa piña, no sabe ni cómo. ¡Ah, es verdad! ¡Que es el sniper nuevo! ¡Que pensaba que era un triple take! Pensaba que era un triple take, gente. Let's go. Esta la ganamos, ¿eh? ¡Buah, os juro que pensaba que era un triple take! Podía haberle hecho el finish. Bueno, no, estaban disparando por la ventana, no podía hacerlo, gente. Pero luego lo intentamos, luego lo intentamos. Voy a concentrarme, que quiero ganar una partidita, gente, con Revenant. Así lo subimos a YouTube, ¿vale? Se puede hacer bien el bunnyhop con este personaje. ¡Buah! Ya tengo mine, ¿eh? Os lo digo. Ya tengo mine, ¿eh? Ya estaría. Ya estaría. Ya estaría, loco. ¡Vámonos! ¿La windman? No, no, quiero... ¡Uf, qué mal va! ¡Qué mal va! Que esto fuera. Pasa que una mirillita... R99. ¡Coño! Vale. ¡I want that! ¡Give it to me! Vale. Necesito un ampliado de sniper. Vale. Tenemos esto, si me apetece. Lo malo es que me va muy tirones, tío. Espero no morir por eso, por favor. Espero no, por eso no. Mola, ¿eh? Como suena, chaval. Me flipa como suena. Heavy no. Me flipa como suena, ¿eh? El nuevo sniper. Mamá, chaval. Mamá, colgado como suena, papi. Tardas bastante en meter mirilla, eso sí. Pero es normal, es un sniper, ¿sabes? Mierda. Voy a juntarme con mis colegis. No voy a meterme full Rambo, porque mis colegas no parece que estén muy avispados. No lo veo. ¡Eh! ¡Eh! Tengo que acostumbrarme a la bala de... O sea, a la caída de esta bala. Mamá, ¿no? Con la alestad. Una vez se ha llevado 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 Vale Pues estamos bien De granadas vamos bien Vale No tengo baterías para gastar Pero bueno Bueno, a ver este de aquí Uh, uh, patito Hola Vámonos Level 3 Tengui Tengui, Tengui Está guapo, ¿eh? El sniper este Like it Me falta es eso Aprenderme la velocidad de la bala Porque es un sniper nuevo Lo he usado Esta es la primera partida Que lo uso, ¿sabes? La primera, locos O sea que En cuanto aprenda un poco La velocidad y la caída de la bala Pegaremos buenas tortas Yo creo que este arma Va a ser de la que más me gusta a mí, ¿eh? Sabéis que yo los snipers Me encanta Sabéis que los snipers A mí Dirás que me gustan Dirás que me gustan No We're inside I saw someone And I don't think there's any cookies Gonna shut you up Thermite out No 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 le doy ni una, ¿eh? Esa sí No puedo salir de aquí, si no se me quita Voy, voy, voy No, Octane Vangalorm, te necesitamos Me echo para atrás ¿Se viene? ¿Hola? ¿Se viene a la locura? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? hola chaval what ahí arriba ha subido el pavo lol lol eso si me lo ha explicado el desgraciado me disparaba alguien a mi y 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 mamá todos los pelotones llegaron en revenant evidentemente ahora pongo mi habilidad ahora pongo mi habilidad los pelotones la verdad Vamos a subir por aquí Vamos a hacer caso a Grace esa Y vamos a posicionarnos Esto parece un arranque Pero a ver, es lo que tiene, ¿no? El skill base matchmaking Me gustaría una mirilla mejor que esta, ¿eh? Tú vienes Una por cuatro, ocho Bah, sería crema, ¿eh? Incluso una dos, cuatro, lo mejor Sí, pues estamos todos igual, ¿eh, campeón? Se están pegando por ahí Voy a intentar asomarles Voy a intentar asomarles Me gusta el sonido del nuevo arma Flipas, ¿eh? Está guapa ¿Dónde se están dando? ¡Ah, ahí! Don't slow down now Only two other squads left Spotted a target over there Reloading No, vamos a poner él ¡Mama! Me curo, aguantad seis segundos Me lo han explicado a mí, ¿eh? Pero rapidísimo me lo han explicado Ven aquí, papito Aquí el true revenant soy yo A casa, campeón Oh, la zona me ha matado Vamos, let's go Va a matar la zona, tío Va a matar la zona, vamos Me deja la sentinel dorada, lo sé, lo sé Pero la sentinel dorada llevaría la mirilla larga Y no podía usarla No podía usarla Porque llevaba la mirilla larga Y era el último combate, ¿sabéis? El último combate ¡Vamooos! ¡Victoria con revenant y el arma nueva! ¡Poggers! ¡Clickbite para YouTube!